Yo, 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 pum pum pum, los peguirsotes perros En el barrio fue guachando la acción, viendo como carnales de perderón en el vicio Bueno, esta la historia de un morro calmado que se empezó a despertar Cuando se la había envoltado, 11 años, bomba probó el tabaco Dos años se le hizo fácil, se enfrentó un atraco Encerrada la Mayway se puso a pensar como su jefecita Lo iba a sacar, el morro la libró, sonrisa de oreja a oreja Bien dice que era la rajita fuera de apendejas Segunda vez, ya estaba fichado, y muchos en el barrio ya se le habían cuadrado El morro se calvó, llegaron las pandillas, andaba de rol, le gustaban las morrillas Le gusta el alcohol, le gusta el desmadre, el morro abre los ojos y no hay nadie que lo pare Le gustan las bases, se enamoró en el track, dejó un lado el desmadre y se enamoró del rap Le gustan las bases, le gusta el track, dejó un lado el desmadre y se enamoró del rap Siempre lo vi, siempre lo acepté, así es mi vida que me vio nacer También sonreí, a veces lloré, con unos besitos siempre me amarré Roto el corazón, corazón bien roto, pasaba de mi vida que fue un cuadro roto Por esa linda vida pesa los dos veces, por malas compañías se desaparece Lo que se metió en paso de esa gente, en el río quedó olvidar el baño oriente Recuerdo de mi vida fue algo inolvidable, consejo en los consejos que me dio mi madre Ese es su destino con penas tristezas, el que no se cuida las malas lo acuesta Recuerdo de mi niña que fue en la calle, por eso nunca seas un padre cobarde Poco a poco a poco se fue despertando, la mala vida que el muchacho ya la estaba experimentando Olvidando a su familia, ya no estaba en casa, se la pasaba con su clica Volando de la tira cuando a su barrio le caían Y en su casa su madrecita, triste solamente pensando en que cosas andaba el muchacho El morro, guachaba toda la acción, viendo como todos iban a la perreción Con una paniqueada, de grandes a color, de todos los que miraba Empezó con una fumadita, luego terminó siendo una vida cita Le gustaban las drogas y las morritas, el morro no sabía ni pa' donde iba De tanto coger hasta le pegaron en cita De tanto tomar hasta se echó a perder su vida Le gustaban las guamas y se hizo adicto No traía feria y se metió en conflicto El morro se fue a la perdición, su mejor decisión Fue drogarse y hice al panteón He vivido mi vida como un perro Por eso te voy a contar unos locos recuerdos Entre los doce fumándole al leño Entre las pandillas poco a poco fui creciendo Viendo y guachando la acción Rezándole a Diosito pa' no pisar el panteón La prisión poniéndome en dulce a la yeja Porque esta gallo detrás de la celda Simplemente cien barras de puta mierda Quince ya frijas de toda la hierba Peña doncella fue la primera La segunda fueron las botellas Dieciséis viví la vida como el puto café Afuera ha sido mi desmadre Mis padres ya no querían nada Mi vida ya era una cagada No la confunden por mal Por mal No la confunden por mal Chau! ¡Gracias!